Después de tres jornadas se llevaron a cabo los duelos de octavos de final, la primera fase de eliminación directa del torneo sub-13 primavera 2019. Los 16 equipos buscaron uno de los ocho lugares para la siguiente ronda, Daniel Valencia sigue haciendo diferencia con Club Santos, y se mantiene como líder de goleo. Sin importar los resultados, las porras estuvieron presentes de manera incondicional con sus equipos. Los ocho duelos se definieron en tiempo regular. Los jóvenes continúan acercándose a los futbolistas profesionales, y en esta ocasión fue el turno de Adrián Alrete, que junto con Puma, logró cautivar a los pequeños talentos compartiendo su experiencia en la Liga Bancomer MX. Toluca Pumas Santos Tigres Guadalajara Monterrey Pachuca y Atlas son los ocho invitados a los cuartos de final, y aunque el resultado para otros no fue favorable, esto no es el fin, sino el comienzo hacia una aventura más grande en el fútbol profesional. Mucho Tres 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 Gracias por ver el video.